Circuito de Girole Acá el atajo es por el pasto Cerca al diamante verde, al segundo Estoy grabando manualmente porque no tengo como grabar O sea Una cosa con la cual poner mi celular y solo grabar No, lo estoy haciendo con mis manos Ahí comenzamos Observen bien todos mis movimientos Ese es el atajo, miren Agarro primero el diamante O la gema verde Y comienzo A avanzar mi camino Voy a hacer algo muy interesante acá Fíjense bien Como ven no hice el atajo de la pileta puesto que no me sale muy bien Y prometo hacerlo en el otro En el próximo video De esta misma cancha No se preocupen Mientras voy subiendo mi nivel También mis atajos van mejorando Y todo me sale mucho mejor Pero ustedes saben cuál es la manera Se les voy a decir La manera correcta Para abrir ese pequeño Esa pequeña rampa que aparece ahí Tienen que chapar estos de acá Esos tres Si los chapan los tres minutos Están avanzando ahí Se abrirá automáticamente Se tiene que repetir Este atajo tres veces Para conseguir un buen tiempo Yo lo puedo lograr Después de mucha práctica Porque al principio No me salía tan bien Espero que esto les haya servido No se preocupen Este atajo El segundo atajo de esta cancha Lo haré muy pronto Y se lo mostraré Como en este video